Amigos bienvenidos, hoy recordamos una gran película de los años 90, descubre cómo murió la que iba a ser su protagonista femenina y quienes rechazaron este papel, descubre además muchas curiosidades detrás de su filmación y de la música que la hizo famosa, este es el recuerdo de la película Pretty Woman, Mujer Bonita de 1990. En esta ya clásica producción y con tan solo 23 años, Julia Roberts encarnó a Vivian Ward, una prostituta que conoce a un adinerado hombre de negocios que se hospeda en un lujoso hotel de Los Ángeles. El millonario queda cautivado por la mujer y le ofrece quedarse con él toda la semana a cambio de 3 mil dólares, a lo que ella acepta. Durante el largometraje, ambos personajes comparten sentimientos al tiempo que empiezan a intimar el uno con el otro, poco a poco van rompiendo las barreras culturales y de modales que al principio parecieran ser divisorias, pero que después se van difuminando. La historia de la película comienza obviamente con el guión, el cual tenía un buen tiempo de andar rodando entre los estudios, pero nunca terminaban de concretarse las negociaciones, al parecer el problema es que la historia original no era el cuento de hadas que terminó siendo, sino que era una trama más oscura, donde Vivian era adicta a la cocaína y no había final feliz. El guión fue reescrito 6 veces y luego de varios rechazos, los estudios Walt Disney aceptaron el proyecto con la condición de cambiar el final y hacer que la historia fuera una comedia romántica. Ya con el guión listo y corregido, comenzó la difícil tarea de elegir a los protagonistas. Para el rol masculino se pensó inicialmente en Christopher Reeve y Daniel Day-Lewis, pero luego este protagónico le fue ofrecido a los actores Albert Brooks, John Travolta, Bort Reynolds y Al Pacino. Los tres primeros rechazaron el papel y Al Pacino sí llegó a hacer varias pruebas de cámara leyendo el guión. Para el papel de Vivian, el asunto fue aún más complicado. Inicialmente los productores querían a la joven y prometedora estrella Rebecca Schaeffer, pero lamentablemente la actriz fue asesinada por un fanático con problemas mentales y se tuvo que buscar otras opciones. Si deseas ver con detalle la trágica historia de esta bella actriz, te dejo aquí arriba el video o lo puedes buscar en el primer comentario de este video. Otro problema que se presentó fue que varias actrices rechazaron el papel por considerar que denigraba a la mujer o simplemente por no querer interpretar el papel de una prostituta. Este fue el caso de las actrices Karen Allen, Molly Ringwald, Daryl Hannah y Meg Ryan. Por otro lado, la bella Winona Ryder estaba muy interesada en el papel, pero fue rechazada por ser demasiado joven, al igual que Jennifer Connelly. También audicionaron para el papel otras actrices como Diane Lane, Drew Barrymore, Brooke Shields, Uma Thurman y Kristen Davis. Sin duda todas muy talentosas y bellas, pero ¿cuál de ellas habrías elegido tú para la película? Al final, luego de que tantas actrices rechazaran el papel, fue elegida una casi desconocida Julia Roberts, de 23 años, que deslumbraría la película y cautivaría a millones, consagrándose con el tiempo como una de las actrices más queridas de la historia del cine. Un detalle muy curioso es que el actor de Superman, Christopher Reeve, sí se presentó a hacer las pruebas, pero ese día Julia Roberts no pudo estar presente, por lo que sus líneas fueron leídas por la directora de reparto. La mujer leyó sus líneas tan mal que el actor rompió el libreto y se fue muy molesto. Hubieran sido una gran pareja sin duda. Para el papel de Edward fue elegido Richard Gere, que, aunque no estaba muy seguro de aceptar, cambió de opinión luego de conversar con Julia Roberts. Ambos formarían una de las parejas con más química de la historia del séptimo arte. El rodaje de Mujer Bonita comenzó el 24 de julio de 1989 y finalizó cuatro meses después, el 30 de noviembre. Originalmente la película iba a llamarse 3000, en referencia a la suma de dinero que Vivian y Edward acuerdan para que ella se quede con él por una semana. La espontaneidad es una de las marcas de la película, y la improvisación en muchas ocasiones le dio excelentes resultados a los actores. Por ejemplo, cuando Edward le regala a Vivian un collar lujoso de diamantes. Al momento en que Roberts se acerca para sacar el regalo de la caja, el actor la cierra de forma inesperada. Esto no fue planeado, sino que fue una ocurrencia de Richard Gere, pero la escena quedó tan bien, la reacción de ambos fue tan tierna y simpática, que los directores decidieron dejarla en la edición final, y se convirtió en una de las escenas más icónicas y recordadas del filme. Otra escena en la que podemos ver a Edward tocando el piano en el bar, también es totalmente real, el actor fue quien compuso y tocó la canción que suena en esta escena. Seguramente también conoces o recuerdas el icónico póster oficial de la película, y te sorprenderá descubrir que la imagen es en realidad un montaje fotográfico, ya que el cuerpo que se ve en el póster no es realmente el de Julia Roberts, sino el de su doble, Shelly Michelle. Además, en el cartel promocional, el pelo de Richard Gere es castaño, pero durante toda la película sale con el pelo canoso. El director del filme, Gary Marshall, realizó un cameo en la película, es un vagabundo que busca entre la basura e intercambia algunas palabras con Richard Gere. Julia Roberts es famosa por su amplia sonrisa, pero no todos los días está uno para reírse a carcajada limpia. Para la escena donde Vivian ríe alegremente mientras ve en la televisión I Love Lucy, el director tuvo que hacerle cosquillas en los pies a la actriz, ya que no lograba reírse de manera natural. Este truco logró otra de las escenas más auténticas de la película. Mujer Bonita fue un éxito absoluto en taquilla. Su realización contó con un presupuesto de solo 14 millones de dólares y recaudó más de 400, unas ganancias exorbitantes. Las reconocidas marcas de autos Ferrari y Porsche se negaron a que el personaje de Richard Gere manejara uno de sus autos, porque ninguna de las dos empresas quería que se las asociara con la prostitución. El coche que conduce Richard Gere es un Lotus Spirit modelo 1989. Gracias a la película, la empresa Lotus Cars triplicó sus ventas entre 1990 y 1991. Otro detalle súper interesante es que cuando Edward lleva a Vivian a la ópera, la obra que tanto conmueve al personaje de Julia Roberts es La Traviata, de Verdi, que casualmente es una historia donde una cortesana se enamora de un hombre adinerado. El pasaje que Edward le lee en voz alta a Vivian en el parque pertenece al soneto 29 de Shakespeare. Cuando Vivian está en la bañera escuchando Kiss the Prince en su Walkman, canta la misma frase dos veces cuando en la canción original no es así. Un pequeño error. Por cierto, ¿usaste Walkman en aquellos años? Yo sí y me encantaba. Deja tu comentario. La química entre los actores fue tanta, que siete años después de Mujer Bonita, Richard Gere y Julia Roberts volvieron a protagonizar una película, Novia Fugitiva, que curiosamente también fue dirigida por Gary Marshall. La música del filme igualmente contribuyó mucho a su éxito. Si bien el tema Pretty Woman de Roy Orbison fue la canción principal y le dio el título a la propia película, también hay otras canciones muy recordadas. Por ejemplo, durante la filmación, el sueco Per Gessler del dúo Roxette estaba en Los Ángeles y los productores le pidieron que escribiera un tema para la película. Como no tenía demasiado tiempo, Per les ofreció una canción navideña que ya tenía lista. La canción era It Must Have Been Love y al director le encantó. Le hicieron unos pequeños cambios a la letra para eliminar las referencias a la Navidad y la canción se convirtió en el principal tema de amor del filme. Déjanos en un comentario qué opinas de estas dos bellísimas canciones que fueron utilizadas en la película y cuéntanos de dónde nos está siguiendo. Si bien Mujer Bonita fue única en su estilo, el director Gary Marshall siguió tomando algunas ideas de la película en sus siguientes proyectos. El caso más conocido es el diario de la princesa, la historia de Mia, una joven común y corriente que descubre que es princesa y debe aprender a comportarse como tal. En esta película, además de una idea muy similar, se repiten muchos actores del reparto de Mujer Bonita e incluso el papel del actor Héctor Elizondo es el mismo, el de un empleado que ayuda a la protagonista en su transformación, uno de los favoritos del público. El traje de color rojo que Vivian utiliza para ir a la ópera fue creado en base a la pintura Retrato de Madame X, de John Singer Sargent. Se hicieron varios modelos en negro y en diferentes tonos de rojo hasta llegar a lo usado en la película, que también se convirtió con el tiempo en uno de los vestidos más recordados de la historia del cine. Sin ninguna duda, a estas alturas Mujer Bonita ya es todo un clásico de Hollywood, pero los años 90 eran otros tiempos y muchos la consideran hoy una producción demasiado machista, por lo que cabría preguntar si esta historia del príncipe azul, que rescata de la marginalidad a una trabajadora sexual, podría haber sido filmada hoy día, cuando los movimientos feministas como Me Too y otros, están tan presentes en la consideración de contenidos de la industria cinematográfica. Pero bueno, Julia Roberts, que ganó un globo de oro y recibió su primera nominación al Oscar por Mujer Bonita, habló de este tema en una entrevista reciente con el diario El Guardián, y opinó, No creo que pudiéramos hacerla hoy, ¿no? Tiene tantos temas tratados de forma cuestionable, pero no creo que eso impida que la gente la siga disfrutando aún por muchos años más. Bien amigos, Juan Caraya los saluda desde Costa Rica, y este ha sido el recuerdo de la exitosa película Mujer Bonita, déjanos en un comentario tu opinión de este clásico de los años 90, y de quienes te gustaría que hablemos en futuras entregas. Nos vemos muy pronto con otro video. Pura Vida. Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita Mujer Bonita